Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar con el teórico de hoy. Vamos a seguir con los cocos gran positivos. Ya tuvieron el teórico de Staphylococcus, que eran también cocos gran positivos, pero que se agrupaban en racimos. El día de hoy vamos a ver este grupo de cocos positivos de importancia médica, pero que se agrupan en cadenas. Tiene que ver con la forma en la que ocurre la fisión binaria, la división celular. Esta es una coloración de gram, donde podemos ver que estos cocos en cadenas se tiñen violeta, es decir, son gran positivos. Tienen esa pared que habíamos visto con una capa gruesa de peptidulicano por fuera de la membrana celular. Vamos a enfocarnos en tres, cuatro géneros, de los cuales el 90% de la clase vamos a estar hablando del género streptococcus. Un poquito vamos a hablar del género enterococcus, que a partir de que surgieron las técnicas de biología molecular, se estableció como un género aparte de streptococcus, porque tienen una serie de características disímiles que llevan a la diferenciación. Y por último, los peptococcus y pepto streptococcus, que son dos géneros de cocos gran positivos en cadena, pero anaerobios. Entonces, los vamos a abordar también acá, porque tienen todos, comparten la misma morfología. Si bien, como vamos a ver, cada uno de estos grupos presenta ciertas particularidades que llevan a que el rol en la etiología de enfermedades infecciosas sea diferente también. Entonces, como decíamos, nos vamos a enfocar en el género streptococcus, que es el más relevante desde el punto de vista clínico, el más amplio, porque también hay un montón de especies que están dentro de este género y que son las que vamos a abordar hoy. Acá, en esta fotito de la izquierda, se ve bien cómo está ocurriendo la división celular, después de que la bacteria se divide en dos, duplica su ADN y su contenido citoplasmático, se produce un tabique de pared celular, y la forma en que se da todo esto contribuye a esta morfología en cadena en que se van a presentar estas bacterias en las muestras clínicas. Esta es una microfotografía electrónica donde muestra estos cocos en cadenas adheridos a la superficie de una célula blanca, son células epiteliales humanas en este caso, y este strepto es streptococco beta-hemolítico grupo A o streptococcus piógenes, que es el primero que vamos a estudiar. Como generalidades del género streptococcus, todos son cocos granpositivos, chiquitos, menos de dos micras de diámetro, agrupados en pares o cadenas, más cortas, más largas. Catalasa negativos, esto es una diferencia con el estáfilo, ¿sí? Anaerobios facultativos, es decir, están adaptados a crecer en concentraciones de oxígeno reducidas, como ocurren en nuestros tejidos, ¿no? Son patógenos que están muy adaptados a ese ambiente, por eso decimos que son anaerobios facultativos. Fermentan azúcares, por eso su metabolismo es fermentativo, de ahí obtienen energía, son inmóviles, no esporulan, esta es una característica de algunos vacilos positivos, y cuando nosotros los queremos hacer crecer in vitro, es decir, en un medio acelular, tenemos que suplementarlos con factores de crecimiento similares a los de los tejidos, porque si no, no desarrollan. Nosotros decimos que son exigentes este tipo de bacterias, por eso los medios de cultivo que necesitamos para que ellos crezcan tienen que estar suplementados con sangre, ¿sí? Y ahí viene el agar sangre, o el agar chocolate, que es el agar sangre cocinado, ¿no? Cuando uno lo expone a las temperaturas, los hematíes se lizan, y esos factores de crecimiento que están dentro del eritrocito se liberan y quedan a disposición de la bacteria en el medio acelular. Esta es una placa de agar sangre, los streptococos se caracterizan por presentar hemolicinas que son enzimas que liberan al medio y que tienen actividad líptica sobre los hematíes, de modo tal que si nosotros inoculamos la bacteria en la superficie del agar sangre, vamos a ver que de acuerdo al tipo de hemolicinas que tiene, va a hemolizar de una o de otra forma los hematíes del medio. Es así como los alfa hemolíticos, ¿sí? Está hecha la estría de esta alfa con una cepa alfa hemolítica, produce una hemólisis parcial de los hematíes en el agar sangre, es una hemolicina no tan fuerte como los de la beta hemolítica, ¿sí? Los streptococos beta hemolíticos tienen una hemolicina mucho más potente que produce la lisis total de hematíes en el medio. Los alfa hemolíticos, una hemolicina que produce una hemólisis parcial, algunos los lisan y otros no, por eso lo vemos como verde. Y después están los gamma hemolíticos que en realidad tienen hemolicinas pero no lisan los hematíes in vitro. Ese es un aspecto importante para clasificarlos porque vamos a ver que dentro del género streptococcus hay un montón de especies. Entonces el tipo de hemolis es una de las cosas que nos ayuda a clasificarlos. Otra cosa que nos ayuda es la clasificación serológica de Lansfield, ¿sí? Esta es una clasificación que tiene un montón de años y a partir de la cual surge esta caracterización. Rebeca Lansfield se da cuenta que los distintos streptococos, es decir, las distintas especies, tenían un carbohidrato de pared característico, ¿sí? No interesa qué azúcares, pero tenían un azúcar con varios carbohidratos, digamos, formando un azúcar complejo que era distinto de una especie a otra. Es así como surge esta clasificación, ¿no? Streptococcus piógenes que tiene el antígeno grupo A de Lansfield, el agalactiae, tiene el grupo B, el disagalactiae, el grupo C, enterococcus y streptococcus bovis, el antígeno del grupo D, y los streptococcus del grupo viridans pueden tener el grupo F o el grupo G, ¿sí? Entonces, finalmente, si combinamos la hemólisis con la clasificación serológica de Lansfield, nos queda una tabla bastante más organizada de todos los streptococcus de importancia médica, ¿no? Vamos a tener los B temolíticos o que lizan completamente los eritrocitos van a ser, si es del grupo A de Lansfield, es streptococcus piógenes, si es del grupo B de Lansfield, es streptococcus agalactiae, y si es del grupo C de Lansfield, es streptococcus disagalactiae. Por otra parte, si son alfa-hemolíticos, es decir, lo vemos verde, o lisis parcial de Matíes en el lagar sangre, vamos a tener a streptococcus neumoniali, streptococcus viridans, estos, en general, no pueden ser clasificados con esta serología de Lansfield, porque no aglutinan con ninguno de los antisueros, es decir, no admiten ser clasificados mediante esta clasificación, ¿sí? No tienen ninguno de estos antígenos de pared que están enunciados en esta clasificación de Lansfield. Y los gamma-hemolíticos, que son aquellos que no hemolizan en el lagar sangre, tenemos generalmente son, aglutinan con el grupo D de Lansfield, y tenemos streptococcus govis, que está dentro del grupo de los viridans, que es el único que tiene uno de los antígenos de Lansfield, y el género enterococcus, que después lo vamos a estudiar aparte, pero los enterococcus son grupo D de Lansfield, ¿sí? Entonces fíjense que con estas dos, con estas dos cosas, o propiedades, con la beta-alfa o gamma-hemolisis, y con el antígeno de Lansfield que tengan en su pared, nosotros podemos clasificar todos los streptococcus de importancia médica. Vamos a empezar hablando de streptococcus piógenes, que es el más importante, el más virulento de los streptococcus, por eso lo vemos primero, porque cuando abordemos los demás, siempre lo vamos a hacer en comparación con este, ¿no? Es un patógeno humano sumamente importante, importantísimo, les puse acá, como vamos a ver en un ratito, está súper armado, tiene un montón de factores de virulencia, de todos los que se les ocurra, y puede estar implicado en un montón de patologías humanas. Es el principal agente etiológico de las faringitis bacterianas, la mayor parte de las faringitis son virales, de las bacterianas el principal agente etiológico es el streptococcus piógenes. También hay cepas que producen infecciones cutáneas, vamos a ver ahora en un ratito, y puede dar infecciones sistémicas graves y con un grado alto de mortalidad. Es una bacteria que es bastante sensible a los antibióticos, de hecho sigue siendo sensible a la penicilina, con lo cual a partir de la era antibiótica, digamos la mortalidad por las infecciones por estas bacterias, se redujo considerablemente. Pero de todas maneras son agentes etiológicos de temer, porque tienen, como vamos a ver ahora, factores de virulencia de todos los que se les ocurra. En cuanto a sus requerimientos nutricionales, son exigentes, o sea, necesitan sangre para crecer, por lo tanto crecen en agar sangre o agar chocolate, son anaerobios facultativos, lo que les decía antes de las generalidades, son beta-hemolíticos, sobre todo la beta-hemólisis se potencia en anaerobiosis, entonces en la profundidad del agar se ve como más activa la beta-hemólisis, y hay una gran cantidad de cepas, entre el 90 y el 100% de las cepas de streptococcus biógenes, aislados de materiales clínicos, están lisogenizadas. ¿Se acuerdan cuando vimos el teórico de genética bacteriana? Que decíamos que una de las formas de transferencia horizontal de genes entre bacterias era el mecanismo mediado por un fago, que era la transducción. Entonces, mediante este mecanismo, las bacterias pueden adquirir algún factor de virulencia, en este caso el gen que codifica una toxina. Entonces muchas de las cepas de streptopiógenes que tienen toxinas, las han adquirido a partir de estas infecciones por fargos. Por eso hablamos de que son cepas lisogénicas. Esta es una imagen donde se ve la beta-hemólisis, fíjense, la colonia, una colonia es un grupo de bacterias, a partir de una bacteria que cae se empieza a dividir por frisión binaria en el agar sólido y forma lo que se conoce una colonia. Son todas las moléculas, las bacterias que hay ahí idénticas a la progenitora, porque se dividen por frisión binaria. Entonces, la colonia es lo que se ve, acá se ve mejor, el puntito central es la colonia, ahí están las bacterias. Y fíjense el halo de hemólisis, lo potentes que son estas hemoliscinas. Migran por el agar y generan la lisis de hematíes alrededor de la colonia, pero con un halo considerable. Nosotros miramos este esquema, que es un dibujo, un corte de uno de estos cocos, de un estreptopiógenes. Vamos a ver que de adentro hacia afuera, acá tenemos la membrana celular, acá tenemos la pared celular de peptidoglicano, esta capa gruesa, acá está dibujada con rayitas, y por fuera la cápsula. Estreptopiógenes tiene una cápsula de ácido hialurónico, que es muy importante como factor de virulencia, como ya vimos antes, porque le da protección contra la fagocitosis. La cápsula impide la unión de anticuerpos contra epitopes en la superficie de la bacteria, que van a hacer que después pueda ser opcionizada. Como eso no ocurre, evaden la fagocitosis, y es una bacteria que puede hacer con mucha facilidad bacterieña, escapar de alguna forma a la fagocitosis del sistema inmune. Esta cápsula es de ácido hialurónico, como le tienen anotado ahí. Y acá hay una estructura que es muy importante en estreptopiógenes, que es la proteína M. La proteína M es una proteína fibrilar, fíjense que está anclada, a ver si me deja el cursor acá, está anclada por debajo del peptidoglicano, por debajo de la pared, y protruye a través de la cápsula hacia el exterior. Esta bacteria es muy importante porque tiene un... le da la especificidad de tipo. Otro antígeno muy importante es el peptidoglicano, que estaba acá en la pared celular, que está constituida por peptidoglicano, y dentro de la pared está el polisacárido especial, el azúcar característico del grupo A del ansiel. Acá tienen la estructura, no interesa, pero es el carbohidrato de grupo. Todos los estreptopiógenes tienen este mismo azúcar, que aglutina con el antisuero A del ansiel. Esto es igual para todos los estreptococcus piógenes. Pero la proteína M cambia según el tipo, y hay más de 80 tipos de streptococcus piógenes basándonos en la estructura de la proteína M. ¿Esto qué importancia tiene? Bueno, esta proteína M también es antifagocítica, también evita la fagocitosis de la bacteria, al igual que la cápsula, potencia la acción de la cápsula. Y justamente los anticuerpos contra la proteína M son los que van a hacer que la respuesta inmune sea efectiva en lo que es inducir la opcionización y la fagocitosis de esta bacteria. Con lo cual, si nosotros hacemos una infección por uno de los 80 tipos de streptopiógenes y nos curamos, vamos a desarrollar una respuesta inmune efectiva para neutralizar a este mismo tipo cuando vuelve a ingresar al organismo. Pero hay más de 80 tipos. Por eso, a lo largo de la vida, podemos hacer múltiples infecciones por streptococcus piógenes. Ese es un concepto importante que quería que les quede. La proteína M, como ahora lo vamos a volver a repetir, es muy importante porque le permite evadir la fagocitosis igual que la cápsula, pero además es la que le da la especificidad de tipo a la cepa. Y además tiene un montón de enzimas, de sustancias que libera al medio extracelular como la streptolicina, adeneasa y alburonidasa, streptoquinasas, streptodornasas, que son enzimas que van a estar involucradas en la invasión, en abrirse camino a través de los tejidos de las secreciones. Va a ir lisando y eso le va a permitir invadir cada vez más. Y además otras sustancias que secretan al exterior son exotoxinas. Justamente las exotoxinas pirógenas las vamos a ver ahora en cuanto a la importancia médica que tienen, pero son toxinas que la bacteria libera al medio y que van a actuar a distancia. Este es otro esquema de lo mismo. Fíjense, acá grafican la proteína M anclada en la pared y protruyendo hacia el exterior. Este es otro esquema de lo mismo, pero bueno, cuando uno estudia está bueno ver distintos esquemas porque a veces uno es más gráfico, uno recuerda el gráfico después y le ayuda a algunas a recordar otras cuestiones, ¿no? En este gráfico más que nada les quiero mostrar dos hemolicinas que presenta esta bacteria que tienen que ver con justamente la betemólisis que se ve en el agar sangre, pero son enzimas que tienen acción en vivo también. Una es la streptolisina O y otra es la streptolisina S. La streptolisina O está mencionada acá, es una de estas enzimas que se secretan al exterior, ¿no? Factores secretados. Con todas estas enzimas para invadir se libera la streptolisina O y la streptolisina S está metida en la estructura de la bacteria, si es estructural, está dentro de de la pared, digamos, ¿no? De streptococcus piógenes. Quería mostrarles eso porque ahora las vamos a nombrar entonces como para que se ubiquen dónde están. Entonces, repasando antigénicamente, streptopiógenes tienen el polisacárido C, que es el antígeno del grupo del ansiel, que es el que corresponde al grupo A. Y la proteína M es otra proteína sumamente importante, que es esta fibrilar de superficie, es el antígeno específico de tipo y es antifagocítico, ¿sí? Es el principal factor de virulencia que tiene streptococcus piógenes. Después hay otras proteínas que obviamente no son tan relevantes. En cuanto a los factores de virulencia, tenemos, por un lado, todas las bacterias patógenas tienen adecinas, porque de alguna forma necesitan unirse a la célula blanco. En este caso, son ácidos lipoteicoicos, que están en la superficie de las granpositivas, así como algunas otras proteínas, ¿sí? Y van a mediar la unión a los epitelios en los cuales va a generar infecciones, ¿cierto? Piógenes infecta piel y mucosas, ¿no? Porque da infecciones cutáneas e infecciones faringias, y después puede invadir y llegar a cualquier lugar, ¿no? Pero bueno, estas serían las puertas de entrada. Después tiene el polisacárido capsular, que es sumamente importante porque es antifagocítico, la proteína M que inhibe la fagocitosis, como ya dijimos recién, porque impide la activación de la vía alterna del complemento sobre la superficie celular. Entonces, al impedir la activación de la vía alterna, está de alguna forma inhibiendo la fagocitosis. Y después tenemos las exotoxinas pirógenas, que las vimos en el esquema anterior, muchas de ellas son responsables de un cuadro clínico que es la escarlatina, que ahora vamos a ver de qué se trata, y hay otras que actúan como superantígenos y son las toxinas de shock tóxico, streptococci, que también vamos a ver ahora con un poquito más de detalle. Bueno, por otra parte están las hemolicinas, lo que les decía recién, acá volví a poner un esquema para que les quede la streptolicina O, que es la que se libera al medio, que es por lo tanto una exotoxina, es oxígeno lábil, se degrada con el oxígeno, por eso la hemólisis que ella genera lo vemos más en la profundidad del medio ocultivo, es citolítica y como es proteica es muy inmunogénica, entonces en algunas infecciones por streptopiógenes vamos a ver que el título de estos anticuerpos contra esta hemolicina son los anti-streptolicina O aumentan considerablemente y por otro lado está la streptolicina S que es menos relevante, no es proteica, no es muy inmunogénica, por lo tanto no desencadena una respuesta de anticuerpos contra ella, también es citolítica y es oxígeno estable, o sea que es la responsable de la lisis de Matías en la superficie de los medios de cultivo a celulares. También tiene nucleasas que le ayudan a la liquefacción del pus, esto está dentro de estas enzimas solubles que secreta, como todas estas que nombramos acá abajo, que son claves en este proceso de invasión, ¿no? Entonces, cuando hablamos de infecciones por streptopiógenes, siempre invade, es una bacteria invasiva por naturaleza y tiene todo para hacerlo, todos los factores de virulencia que se lo permiten, pero a veces produce toxicoinfecciones, ¿no? En estos casos en que produce toxinas que generalmente son lisogénicas y que básicamente son las exotoxinas pirógenes. Bueno, clínicamente ya un poco dijimos streptopiógenes tiene que ver con la faringitis y con infecciones cutáneas. En cuanto a la faringitis, la mayoría de las faringitis son virales. De las faringitis bacterianas, el agente etiológico más importante y más frecuente es esta bacteria, streptococcus beta-hemolítico del grupo A o también los streptococcus piógenes, lo pueden llamar de cualquiera de las dos formas, ¿no? En general, la faringitis streptocóxica es sintomática, muy raramente pueden no serlo. Los síntomas tienen que ver con algunas cuestiones locales o dinofagia, también hay fiebre y adenopatías cervicales, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con la sintomatología de la faringitis cuando observamos las fauces, podemos ver o no un exudado burlento en la mayoría de los casos está presente, pero el hecho de que no haya exudado blanco no descarta que pueda ser una faringitis streptocóxica, si eso es importante tenerlo en cuenta, si bien la mayoría de las veces está presente, a veces no ocurre. Hay otras causas de faringitis, hay que hacer diagnóstico diferencial con otras patologías, otros streptococos dan faringitis, por ejemplo, streptococos beta-hemolítico del grupo C y G, que vamos a ver ahora en un ratito, con menos frecuencia, pero también producen faringitis. Hay otras bacterias que producen faringitis, como Neisseria gonorrea o Colinebacterium diphteriae, tienen algunas particularidades clínicas, ¿no? Y bueno, después están todas las etiologías virales y en particular la mononucleosis infecciosa que da un cuadro con adenopatías que es importante hacer el diagnóstico diferencial. Cuando la cepa de streptococcus que produjo la faringitis está lisogenizada, es decir, trae el gen de alguna de estas toxinas eritrogénicas, dos o tres días después de la faringitis, va a aparecer lo que se conoce como escarlatina o fiebre escarlatina, ¿no? Él va a aparecer un exantema que es bastante característico, es un exantema eritematoso, difuso, que comienza en el tórax, en el pecho y cuello y se disemina hacia las extremidades que desaparece con la presión y que cuando está finalizando descama, ¿sí? Es como una piel de lija. Y también se acompaña en general de esta lengua de fresa que no es más también que este eritema que tiene en la piel un enantema en la mucosa. por otra parte tenemos lo que son las infecciones cutáneas y acá tenemos todo el abanico de posibilidades excepto piógenes es agente causal de enfermedades sumamente localizadas en piel como es el impético o piedra hasta infecciones muy profundas y a medida que descendemos en esta lista de cuadros clínicos aumenta el grado de invasión y aumenta obviamente la mortalidad. Entonces arrancamos de esta simpético o piedra esta es una infección totalmente localizada compromete solo la piel y se caracteriza en primera instancia aparecen vesículas que después evolucionan a costras que se sobre infectan entonces si bien streptococcus piógenes es un agente productor de impético ustedes ya vieron el teórico de estáfilo estáfilo también es un productor de estáfilo y estas lesiones que en un primer momento pueden haber sido streptococxicas se sobre infectan con estáfilo aureus que es flora de piel entonces esto es importante a tener en cuenta cuando queremos ver bien la etiología de estas lesiones hay que cultivar la lesión que está cerrada el contenido de la lesión cerrada si no acá lo más probable que encontremos al estáfilo lo vamos a encontrar pero el strepto probablemente si fue la causa ya lo perdemos es muy frecuente en chicos este cuadro clínico y generalmente se da en en la cara y en miembro superior y no tiene ningún tipo de síntoma sistémico es bien bien superficial podríamos decir otro cuadro clínico es la ericipela la ericipela ya es una infección en la cual no solo compromete piel sino tejido celular subcutáneo puede presentarse en la cara o en miembros superiores generalmente acá aparte de los síntomas locales ya a diferencia del impétigo acá ya aparece el dolor inflamación en algunos casos y puede aparecer fiebre como un síntoma sistémico la celulitis también compromete tejido celular subcutáneo pero va un poco más allá es un poco más profunda y a diferencia de la ericipela no podemos se pierde el el borde digamos en la ericipela el borde que nosotros vemos en la piel es el borde de la infección por debajo en la celulitis no nosotros vamos a ver bueno justo acá no venía una foto de una celulitis pero nosotros vamos a ver un borde en piel pero la lesión por dentro puede ser más grande ¿sí? o sea no necesariamente ese borde respeta hasta donde llega la infección por debajo de la piel de modo tal que eso es importante tener en cuenta siempre que se se toman muestras por función de la aspiración de estas lesiones para cultivar siempre hay que ingresar por piel sana y obviamente en estos en estos dos cuadros los síntomas sistémicos fiebre leucocitosis están presentes bien en el caso de la celulitis va a depender mucho la evolución de del hospedador ¿no? de la persona siempre que hay factores concomitantes puede agravarse la situación y evolucionar hacia alguna de las formas que están por debajo una facitis o una gangrena más rápidamente que en otros ¿no? si sobre todo los pacientes que tienen riesgo de complicaciones por una celulitis estreptocóxica son fundamentalmente aquellos pacientes con o diabetes descompensada o bien pacientes con lesiones vasculares periféricas ¿no? en todos estos casos sobre todo en los miembros en los miembros inferiores estos cuadros que siguen son más frecuentes tanto en la facitis necrotizante como en la gangrena tenemos necrosis es decir tejido que muere y por lo tanto que se convierte en un caldo de cultivo para un montón de gérmenes con lo cual acá aumenta muchísimo la gravedad y la mortalidad en sí de estos cuadros y necesitamos más allá de lo que puede ser un tratamiento antibiótico un tratamiento de degradación quirúrgica urgente y agresivo si hay que sacar toda la parte necrosada obviamente que la mortalidad como ya dijimos aumenta considerablemente y pueden llegar a afectar hasta el hueso a este esquema se los puse porque hablamos de que algunas de las de las toxinas estreptocóxicas actúan como superantígenos para recordar lo deben estar viendo en la parte de inmunología pero no viene mal nunca recordarlo normalmente este es el T-Helper esta es la célula presentadora de antígenos cualquier antígeno peptídico es presentado en el contexto de un HLA2 a el TCR que respeta esta especificidad de un linfocito T-Helper esto es lo que va a gatillar la colaboración del linfocito T-Helper en la producción de de los efectores de la respuesta inmune esto es específico para este antígeno y es reversible una vez que esto ocurre la presentadora y el Helper se separan y esto es parte de la autorregulación de la respuesta inmune ¿qué pasa con los superantígenos? que es el caso de estas toxinas pirógenas lo que hacen es estimular esta unión ¿no? entre la molécula HLA2 y el TCR de un linfocito T-Helper pero los une por fuera y los estimula constantemente y de modo irreversible entonces esto produce una liberación de citoquinas masiva porque esto está ocurriendo no solo en los linfocitos T que reconocen un determinado antígeno ¿sí? es policlonal estimula un montón de linfocitos T-Helper contra un montón de antígenos entonces todo esto es lo que va a llevar a este shock tóxico que tiene obviamente elevada mortalidad en el caso del shock tóxico estreptocóxico se va a dar en los casos de facitis necrotizante o gangrena que son las infecciones cutáneas más graves que puede dar estreptopiógenes generalmente en los casos en que la bacteria disemine por sangre en donde va a haber mucha presencia de toxina de toxina de shock tóxico estreptocóxica circulante y en los tejidos ¿no? entonces se va a producir esta exacerbación de inmunológica con el consecuente shock esa es la forma en que se produce bueno la infección aguda puede tener secuelas ¿no? hay secuelas que son supurativas es decir que la bacteria que está en el foco infeccioso se puede diseminar a un foco contiguo o a distancia generalmente es contiguo y producir una infección aledaña en el caso de la faringitis una secuela supurativa puede ser un absceso o una celulitis periamigdalina una autitis una mastoiditis obviamente que siempre está la posibilidad del pasaje a sangre y la septicemia en el caso de una infección cutánea invasiva digamos una secuela puede ser una osteomielitis ¿no? de una celulitis podemos pasar a una osteomielitis si la bacteria hace lo suyo y el hospedador no la frena adecuadamente y por último otras secuelas de este síndrome shock tóxico que vimos recién por acción de las toxinas que actúan como superantígenos además hay secuelas no supurativas que tienen que ver no tanto con que la bacteria se disemine sino con consecuencias inmunológicas de la infección previa ¿no? muchas veces esta bacteria produce una faringitis o una infección cutánea que se resuelve el paciente la cura pero la respuesta inmune que montó para frenar a la bacteria es la que le va a traer un problema posterior estas secuelas no supurativas estreptocóxicas son dos la fiebre reumática aguda y la glomerulonefritis aguda post estreptocóxica y se dan por mecanismos de hipersensibilidad la fiebre reumática aguda se da por un mecanismo de hipersensibilidad tipo 2 por un mimetismo molecular que ocurre entre algunos antígenos de la bacteria y algunos antígenos del tejido conectivo del tejido celular subcutáneo y del corazón entonces esta fiebre reumática aguda que se da sobre todo después de algunas paringitis estreptocóxicas que no se tratan adecuadamente no se diagnostican y no se tratan adecuadamente va a caracterizarse por una artritis carditis o presencia de nódulos subcutáneos dos o tres semanas después de lo que fue la faringitis original y la glomerulonefritis aguda post estreptocóxica es otra secuela no supurativa de la infección estreptocóxica esta puede ocurrir después de una faringitis o después de una infección cutánea y se da por un mecanismo de hipersensibilidad tipo 3 es decir por depósito de inmunocomplejos a nivel membrana basal glomerular bueno la glomerulonefritis como estas como otras se caracterizan por oliguria hipertensión insuficiencia cardíaca congestiva reducción del índice de filtración glomerular y la orina del paciente es bastante característica es una orina oscura con proteinuria y presencia de cilindros eritrocitarios cilindros es importante remarcar que estas secuelas que pueden dejar hablamos justamente de secuelas porque cosas que le quedan al paciente como puede ser una valvulopatía reumática en el corazón o una insuficiencia si queremos renal que es más raro los chicos generalmente evolucionan bien pero bueno puede llegar a ocurrir en algún caso son secuelas que van a quedar de por vida en el paciente y por eso es importante evitarlas con el tratamiento adecuado de las infecciones ya sea paringias o cutáneas por streptococcus se evita la aparición de estas secuelas eso es lo importante que quiero que les quede claro ¿Cómo se diagnostican las infecciones streptococxicas en el laboratorio? bueno depende del cuadro clínico si es una faringitis nosotros tenemos el cultivo del exudado de fauces ese es el método más importante digamos ¿no? porque nos va a permitir evidenciar el desarrollo de esta bacteria en el caso que no desarrolle nada estaríamos en presencia de una faringitis viral que son la mayoría hay test rápidos de detección de antígenos en el exudado faringio es importante que sepan que estos test detectan solo el antígeno grupo A del ángel es decir que van a detectar solo streptococcus piógenes también producen faringitis bacteriana streptococcus beta hemolíticos del grupo C o G y esos no los estaríamos detectando con estos test o sea que si fuera negativo no podemos descartar que sea una faringitis bacteriana por streptococcus grupo C o G entonces hay que esperar el cultivo en el caso de las lesiones cutáneas bueno si es una lesión limpética hay que hacer el cultivo de la lesión inicial como yo les decía antes de que pase a la costra y en el caso de infecciones ya más profundas ericipela o celulitis se puede hacer el cultivo del material obtenido por función aspiración ingresando por piel sana en todos los casos de infecciones cutáneas donde haya manifestaciones sistémicas está indicado el hemocultivo si hay una manifestación sistémica la bacteria pasó a sangre entonces es importante tratar de detectarlo y los anticuerpos antiestreptolicina o si bien se pueden detectar y pueden aumentar después de alguna de las infecciones a veces son un criterio para el diagnóstico de fiebre reumática pero hay que tener en cuenta que esta prueba por sí sola no hace diagnóstico que necesitamos es como un score donde hay un montón de ítems que se tienen que cumplir para poder hacer diagnóstico de fiebre reumática es una prueba que contribuye al diagnóstico pero que no lo hace directamente esto es importante porque a veces queda esa idea y es errónea no esto es una forma de diferenciar dentro de los beta hemolíticos apiógenes que es sensible a la bacitracina que es un antibiótico que obviamente no se usa para la clínica pero que nos sirve a modo fenotípico en el laboratorio bueno lo que les decía recién es muy importante que las infecciones estreptocóxicas reciban el tratamiento antibiótico adecuado dentro de los 10 días y para esto tenemos que hacer el diagnóstico etiológico adecuado para poder tratar correctamente estas infecciones pero tampoco hay que tratar infecciones virales o sea el tratamiento tiene que ser oportuno no tiene que faltar cuando es necesario pero no tenemos que administrarlo cuando no está presente la bacteria entonces esto resalta de alguna forma la relevancia que tiene el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado de estas patologías con esto vamos a evitar por un lado vamos a evitar las secuelas supurativas y no supurativas de estas infecciones estreptocóxicas y por otro vamos a cuidar nuestros antibióticos no los vamos a usar indebidamente porque por suerte estreptopiógenes sigue siendo sensible a la penicilina que es el primer antimicrobiano que existe vamos a pasar a estreptococcus agalactiae este es el segundo estreptococo de importancia médica también conocido como estreptococo beta-hemolítico del grupo B porque tiene el azúcar del grupo B de la ansi en su pared esta bacteria forma parte del tracto normal de parte de la flora normal del tracto gastrointestinal es una bacteria que tiene requerimientos muy parecidos al piógenes necesita sangre para crecer por eso in vitro crecen en agar sangre son anaerobios facultativos igual que piógenes beta-hemolíticos la beta-hemolisis de la galactia es un poquito más suave que la del piógenes tiene una hemolicina diferente tiene también una cápsula polisacárida que es el factor clave para evadir la fagocitosis y en su pared tiene un carbohidrato específico del grupo que es un azúcar distinta un azúcar distinto digamos en su compuesto químico al de al de streptopiógenes como podemos ver acá la hemólisis es beta pero no es tan fuerte como la del piógenes y se potencia en presencia de hemolicinas de stafiloaurius entonces esta es una prueba que usamos en vitro se llama CAM no la tienen que saber pero es una prueba en vitro que nos permite evidenciar este potenciamiento de hemólisis de la galactiae en cercanías de de un stafiloaurius clínicamente streptococcus beta-hemolítico del grupo B o streptococcus agalactiae tienen que ver con o lo podemos relacionar con infecciones puerperales es decir sepsis posparto con infecciones neonatales es causa de valteriemia meningitis y en algunos casos neumonía en el recién nacido puede producir infecciones urinarias infecciones de piel y partes blandas endocarditis conjuntivitis entre otras algo importante que les quería decir es que bueno mientras vamos ya transcurriendo estos teóricos ya lo hicimos para piógenes hablamos de los cuadros clínicos en los que puede estar implicado entonces sería bueno que ustedes vayan viendo los teóricos con el cuadro de abordaje sindrómico a mano y ya vayan anotando cada una de las bacterias en los cuadros clínicos que corresponden esto les va a ayudar después como les comentaba en la clase anterior cuando nos enfoquemos por cuadro clínico a tener en cuenta y no tener que volver para atrás a ver todos los teóricos ya van a ir teniendo a cada bacteria en cada uno de los de los síndromes en los que está involucrada sin duda cuando hablamos de streptococcus agalactiae nos focalizamos en la infección neonatal pero antes de meternos en esa que vamos a hablar un poquito en particular hay que tener en cuenta y no perder de vista que también puede ser agente etiológico de infecciones urinarias de infecciones y piel de partes blandas como les decía recién igual que streptococcus piógenes puede dar celulitis con riesgo de invasión y de complicaciones como una facitis necrotizante sobre todo en pacientes con factores predisponentes ya sean diabetes en elitos descompensadas o vasculofatías periféricas también tiene cápsula y por lo tanto evade la fagocitosis por lo tanto puede hacer bacteriemia y a partir de allí hacer una endocarditis o una infección a distancia en otro órgano y después también en algunos casos sobre todo a veces también en los neonatos puede hacer infecciones conjuntivales bueno volvemos a la infección neonatal que es con lo que primero uno asocia esta bacteria la transmisión al recién nacido se da perinatalmente es decir en el momento del parto esta es una bacteria que está colonizando tracto gastrointestinal y puede colonizar vagina en la mujer y puede dar también una infección urinaria pero bueno esta bacteria está ahí muy cercana y en el momento del parto puede ascender o sea hay una ruptura prematura de membranas y producir la infección neonatal clínicamente la infección neonatal por estreptococcus galactiae se divide en dos de acuerdo a cuando comienza si empieza la primera semana de vida es la que se llama de comienzo precoz y de comienzo tardío después de la primera semana hasta los tres meses obviamente la de comienzo precoz es la más grave generalmente estos chiquitos cursan con neumonía bacteriemia meningitis y en algunos casos y la de comienzo tardío aparece un poquito después después de la primera semana y cursa con bacteriemia y meningitis bien la aportación vaginal en las embarazadas ronda el 15 al 20 por ciento es decir un porcentaje chiquito de embarazadas puede estar portando en vagina a esta bacteria sin tener ningún síntoma cuando hablamos de portación es que la bacteria coloniza pero no le produce nada a esa persona ¿sí? lo tiene ahí está viviendo en ese lugar estas embarazadas pueden transmitirlo perinatalmente a sus bebés ¿en qué proporción? 50 a 60 por ciento es decir más o menos la mitad de estas que lo portaban se lo van a transmitir a sus bebés ahora de estos bebés que se colonizan ¿cuántos se van a enfermar? pocos porque la incidencia de enfermedad es baja pero ¿qué pasa? los que se enferman tienen una tasa de mortalidad del 50 por ciento y acá radica la gravedad de esta enfermedad ¿sí? o de esta infección y es una una infección que se puede prevenir de hecho yo ya soy vieja en en la profesión y y en mis comienzos recuerdo que era era una infección no muy frecuente pero teníamos casos de infección neonatal por streptococcus piógenes y eran enfermedades sumamente graves pero bueno hoy por hoy contamos con medidas preventivas que son muy efectivas y de hecho la prevalencia de esta infección neonatal se redujo considerablemente a que como que ya no se ven en los lugares que se hace prevención al menos en qué consiste esta prevención bueno en buscar la portación vaginal y rectal en las embarazadas se hace en un momento determinado en la semana 36 mediante un hisopado de introito vaginal y zona perianal ¿sí? con medios selectivos diferenciales se pesquisa la presencia de la bacteria o sea se busca la portadora y en el momento del parto a las portadoras se les hace un tratamiento antibiótico intraparto no solo a las portadoras sino aquellas embarazadas que sufren una ruptura prematura de membranas antes de la semana 36 no llegamos a pesquisarlas ¿sí? porque tuvieron una ruptura prematura de membranas previa la ruptura prematura de membranas si la bacteria está es una forma de vehiculizarse hacia el bebé entonces en las portadoras en las que hacen rupturas prematuras de membrana antes de haber podido hacer la pesquisa o en aquellas mamás que tienen un antecedente de un bebé que tuvo una enfermedad neonatal por esta bacteria se le hace la profilaxis antibiótica intraparto ¿sí? que es con penicidio bueno eso es lo más importante de streptococcus agalactiae después nos queda streptococcus beta hemolítico grupo C es muy parecido al piógenes tiene otro carbohidrato específico de grupo de lansiel en su pared otro azúcar y tiene menos factores de virulencia se parece pero es como más light ¿sí? ¿en qué cuadros clínicos van a estar implicados? en faringitis en bacteriemias en abscesos en endocarditis ¿qué pacientes son los que tienen más riesgo? los mismos que mencionábamos para los streptos anteriores no se asocia con fiebre reumática esto quedó para el piógenes y es muy infrecuente la glomerulonefritis post-streptococxica por esta bacteria después tenemos los beta hemolíticos del grupo G tienen otro carbohidrato de pared justamente es el grupo G y también los podemos asociar a faringitis celulitis artritis y osteomielitis pero con un grado de virulencia menor que el piógenes bueno con eso terminamos los beta hemolíticos y vamos a empezar a mirar los alfa hemolíticos los que en su desarrollo en el agar sangre presentan la coloración verdosa que habíamos visto anteriormente y cuando hablamos de streptococcus alfa hemolíticos pensamos en primera instancia en streptococcus neumonial o neumococcus como lo podemos llamar más de entrecasa streptococcus neumonial se agrupa fundamentalmente en diplos por la forma de hacer la fisión binaria y de dividirse es raro que veamos grandes cadenas nos vamos a ver siempre de dos después se separan y se vuelven a poner de a dos porque se está dividiendo pero es raro que forme cadenas muy largas streptococcus neumonial es también un importantísimo patógeno humano presenta algunas diferencias con piógenes en el hecho de que a pesar del tratamiento antibiótico sigue siendo un patógeno muy importante y con infecciones graves y con alta mortalidad porque la particularidad que tiene neumococco es la capacidad de presentar resistencia adquirida a los antimicrobianos y es una bacteria más resistente o que gana mecanismos de resistencia más fácilmente que streptopiógenes ¿no? entonces al igual que streptopiógenes produce infecciones graves pero a veces no es tan fácil tratarlas este es un dibujito de una infección por streptococcus neumoniae donde se ven los diplococos gran positivos violetas ahora vamos a ver una coloración de gran verdadera estos son polimorfonucleares y justamente las infecciones por streptococcus neumoniae son así si uno ve al microscopio la secreción la va a ver muy purulenta y con la presencia de los diplococos esto es porque la pared celular de strepto neumoniae es muy inmunogénica y gatilla este reclutamiento de células inmunes sobre todo polimorfonucleares y osinófilos ¿no? o sea que son infecciones muy purulentas esta es una coloración de gram se ven todos los diplocococos gran positivos y fíjense los polimorfonucleares ¿sí? lo que les comentaba recién si hacemos un poquito de hincapié en mirar el fondo alrededor de los diplos van a ver que el fondo de la coloración es rosa pero alrededor de los diplococos hay como un fantasmita que el colorante nos llega eso es porque esta bacteria es capsulada tiene también una cápsula polisacárida muy importante ¿sí? si observan detenidamente lo van a poder ver y esta cápsula polisacárida es el principal factor de virulencia que le permite evadir la fagocitosis igual que pasaba con piógenes ¿no? pero en estas imágenes se ve se ve muy bien como para que ustedes lo recuerden acá hay una foto de una garzangre ven que es verde ¿sí? esta hemólisis parcial que hablábamos hoy los diplococos en la coloración de gram se ven lanceolados alargaditos son capsulados catalasa negativos alfa hemolíticos anaerobios facultativos y las colonias generalmente sufren autolisis entonces son colonias que las vamos a ver como umbilicadas ¿no? como con el centro hundido no posee antígeno de grupo de lansfield por lo tanto resiste la clasificación de lansfield ya lo habíamos dicho hoy cuando vimos el cuadro inicial antigénicamente en neumococo si vamos a hablar de antígenos lo más importante es la cápsula ¿sí? la cápsula está formada por polisacáridos complejos hay más de 100 serotipos capsulares de streptococcus neumoniae todos los años los actualizo y siempre hay más este año 100 y lo importante es que se acuerdan que en streptopiógenes decíamos que los anticuerpos protectores eran los que estaban dirigidos hacia la proteína M bueno acá en streptococcus neumoniae los anticuerpos protectores son los que van a estar dirigidos contra el polisacárido capsular entonces imagínense que hay 100 serotipos yo hago una infección por un neumococo me curo la resuelvo me van a quedar anticuerpos protectores contra ese serotipo pero hay un montón más entonces yo voy a poder hacer múltiples y variadas infecciones neumocóxicas a lo largo de mi vida ¿sí? ¿y por qué son protectores los que van contra la cápsula? porque la cápsula justamente es el principal factor de evasión de la fagocitosis de esta bacteria cuando yo logro tener anticuerpos protectores contra el polisacárido capsular se va a favorecer la opsonización de la bacteria de esa forma se va a poder controlar la infección también tiene polisacáridos de pared característicos de la especie pero bueno no tienen tanta relevancia clínica ¿no? entonces si repasamos los factores de virulencia de streptococcus neumoniali por un lado vamos a tener adecinas a las células epiteliales estas adecinas van a ser fundamentalmente ácidos hipoteicoicos ¿sí? de la superficie de la bacteria que le van a permitir adherirse al epitelio blanco la cápsula polisacárida que la pinté porque es la principal antifagocítica la pared celular que es proinflamatoria esto es lo que va a generar este reclutamiento de polimorfos y de ocinófilos que va a hacer que las secreciones sean muy purulentas que la respuesta sea muy exacerbada y que va a tener efectos muy graves en lo que es por ejemplo la meningitis neumocóxica que es una de las que más secuelas puede llegar a dejar porque la respuesta inmune es como muy exacerbada y en el sistema nervioso central que es un sitio de privilegio inmunológico ya lo vieron en el módulo inmuno la respuesta inmune exacerbada produce mucho daño y no hay capacidad de reparación en estos tejidos por eso podemos llegar a que después de una meningitis neumocóxica hay riesgo de que quede alguna secuela neurológica también tiene neuraminidasa que es una enzima que libera al medio y que le permite invadir a través de las secreciones respiratorias le permite abrirse camino a través de estas secreciones tienen proteasas que son enzimas que van a permitir degradar inmunoglobulinas en las mucosas y poder llegar al epitelio las inmunoglobulinas IGA de superficie sobre todo lo que hacen es captar patógenos y impedir que lleguen al epitelio blanco bueno esta bacteria las degrada tiene también neumolicina O esta es la enzima responsable de la alfa hemólisis de este hemólisis parcial in vitro pero también tiene acción citolítica y citotóxica in vivo en el aparato respiratorio tienen acción sobre las células ciliadas afectan todo el movimiento de las cilias y hacen que compliquen digamos muchas veces complican lo que fue en un principio una infección viral y después se convierte en una infección bacteriana con el consecuente aumento de mortalidad tiene también autolicinas que juegan un rol clave en su división celular pero que cuando actúan permiten que se liberen la neumolicina y otras proteínas que secreta el medio epidemiológicamente podemos decir que neumococo es el agente etiológico más importante de neumonía adquirida en la comunidad no es un patógeno estricto si es una bacteria que se puede portar en la sofaringe sobre todo en los niños actúan como el reservorio más importante de streptococcus neumoniae porque hay una gran portación en la sofaringe y esta es una fuente de infección para pacientes adultos con otros factores o comorbilidades que pueden llegar a desencadenar una infección más grave aparte de su rol importante en las neumonías agudas de la comunidad son el principal agente etiológico de la azotitis media aguda hasta la mitad de la azotitis media aguda son producidas por streptococcus neumoniae como dijimos hay un montón de serotipos en líneas generales los serotipos de número más bajo son los más virulentos y los más altos generalmente son están en lo que es la flora habitual en tanto respiratorio se portan más que nada pero los más virulentos en líneas generales son los serotipos más bajos y además está este aspecto que es muy relevante que es el hecho de la resistencia adquirida a los antimicrobianos que hace que sea sumamente importante aislar el agente del foco infeccioso para poder hacer pruebas de sensibilidad in vitro a los antimicrobianos para predecir el éxito terapéutico y poder instaurar el tratamiento que nos va a garantizar el éxito clínicamente y ahí volvemos al cuadro sindrómico entonces es agente etiológico de otitis media aguda muy importante en pediatría de sinusitis estos serían los cuadros más frecuentes de infección respiratoria alta también en algunos casos con juntivitis y después lo que es infección respiratoria baja o neumonía es el principal agente de neumonía adquirida en la comunidad por el hecho de poseer cápsula y de evadir la fagocitosis puede dar bacteriemias una bacteria invasiva septicemia y en algún caso a partir de esta diseminación hematógena puede cruzar barrera hematoencefálica y producir una meningitis que obviamente es el cuadro más grave que produce esta bacteria como dijimos hoy no es un patógeno estricto es decir podemos convivir con un neumococo en nuestro tracto respiratorio superior y a partir de eso debemos tener algún factor predisponente para hacer la neumonía esta bacteria que está en el tracto respiratorio superior tiene que llegar hasta el pulmón para producir la neumonía ¿cuáles son los factores que predisponen a que esto ocurra y que hace que algunos pacientes digamos que son de riesgo para las infecciones neumocóxicas invasivas bueno lo que es alteración de las barreras del tracto respiratorio EPOC enfermedad pulmonar obstructiva crónica anestesias después de la anestesia de alguna forma se disrumpen las barreras naturales del tracto respiratorio el invierno el frío afecta de alguna forma el movimiento de las cilias y predispone a infecciones virales que predisponen a una neumonía neumocóxica la intoxicación alcohólica porque son fenómenos que producen o favorecen la broncoaspiración la aspiración de estas secreciones respiratorias altas los grupos cerrados porque permiten la diseminación de estos serotipos más virulentos entre ellos o sea que haya más portación de serotipos virulentos en cuanto a la presentación de la neumonía neumocóxica siempre es como la neumonía típica característica con una presentación clásica inconfundible de consolidación total en lóbulos inferiores pulmonares esto tiene que ver con esta capacidad de la pared de ser tan inmunogénica y de producir este reclutamiento tan intenso de polimorfos nucleares y osinófilos eso va a ser más el edema y demás a contribuir a esta presentación clásica en el diagnóstico por imágenes pero hay que tener en cuenta que no es 100% así ¿sí? puede haber neumonías neumocóxicas que no cursen con ese grado de consolidación sobre todo en pediatría entonces si bien eso es como lo de libros nunca tienen que perder de vista que esto es biología y que no es matemática entonces si bien hay una generalidad siempre puede haber una excepción entonces quiero tratar también de transmitirles eso ¿no? hay casos atípicos un 25 a 30% de las neumonías neumocóxicas cursan con hemocultivos positivos es decir con bacteriemia lo cual aumenta la mortalidad ¿sí? las neumonías con bacteriemia positiva tienen más mortalidad que las que la bacteria no la encontramos en sangre las complicaciones de estas neumonías bueno son de rame pleural empiema bacteriemia esta es una meningitis y pericarditis porque una vez que la bacteria pasa sangre como evade tanto la apagocitosis no podemos descartar el impacto en sistema nervioso central o en pericard sin tratamiento antibiótico la mortalidad por neumonía neumocóxica neumocóxica ronda el 30% y con el tratamiento antibiótico adecuado se reduce al 5% fíjense que no decimos con el tratamiento adecuado la mortalidad es cero y esto tiene que ver con el hecho de que por un lado que estamos hablando de pacientes que tienen alguna predisposición alguna barrera que no está funcionando como corresponde y por otro lado con el hecho de que esta bacteria puede tener resistencia adquirida a los antimicrobianos con los cuales se hace el tratamiento empírico esa es una de las enfermedades graves por estreptoneumonía y la otra es la meningitis que obviamente es la más grave neumo es la causa más común de meningitis bacteriana del adulto y meningitis recurrente en todas las edades acá la mortalidad fíjense aumenta al 40% y generalmente la bacteria llega por contiguidad a partir de un foco en una mastoiditis una otitis o por diseminación hematógena desde un foco a distancia este gráfico me gustó mucho en pediatría pero bueno vale para todo fíjense la infección neumocóxica más frecuente en niños es la otitis media si hay mil otitis medias vamos a tener 100 neumonías es mucho menos frecuente pero ya tenemos un grado mayor de gravedad a partir de la neumonía nosotros decimos que hablamos de enfermedad neumocóxica invasiva de acá para arriba entonces por cada 100 neumonías que aparecen vamos a tener 10 sepsis bacteriemia o sepsis esperen que esto me está tapando a ver si lo puedo correr me tapaba a mí creo que ustedes no lo ven pero me aparecen unas barras me tapan el gráfico no puedo señalar entonces por cada 100 neumonías vamos a tener 10 que cursan con bacteriemia o sepsis que es otra forma de enfermedad neumocóxica invasiva y después una meningitis entonces a medida que vamos hacia abajo aumenta la prevalencia la prevalencia aumenta hacia abajo y la gravedad aumenta hacia arriba me parece que es un esquema gráfico que les puede ayudar a ver qué es lo más frecuente y qué es lo más grave neumo puede dar otras cosas puede dar celulitis artritis peritonitis no son los cuadros clínicos más frecuentes pero podría ser un agente etiológico estos esquemitas los saqué de un curso de actualización en inmunizaciones del hospital de niños Ricardo Gutiérrez son cursos gratuitos que se dan todos los años de actualización en vacunas si alguno lo quiere hacer son muy buenos pero bueno básicamente acá muestra un poco el impacto de la introducción de las vacunas neumocóxicas en el mundo fíjense a nivel mundial si nosotros vemos por enfermedad neumocóxica vamos a ver que tenemos una tasa de mortalidad del 36% y la letalidad de las meningitis van a ser en el caso de la neumonía me parecía que tenía que hablar de neumonía y veía meningitis en el cuadro para el caso de las neumonías fíjense que la mortalidad mundial la mortalidad es del 36% la letalidad de la neumonía por neumocóxica no perdón es de la meningitis de la meningitis es del 44% y de la neumonía del 3% obviamente que la mortalidad y la carga o la prevalencia es mayor en los países en desarrollo fíjense lo que pasa en África y lo que se pudo ver entre el 2000 y el 2015 con la incorporación de estas vacunas neumocóxicas es que se produjo una reducción de las muertes por infecciones neumocóxicas de un 50% eso es lo que quiere mostrar este gráfico bien con respecto a ver si puedo bueno perdón la interrupción ahí retomamos bueno esto es lo de la reducción mundial qué pasa en las Américas acá se puede ver que casi todos los territorios han introducido las vacunas neumocóxicas en su calendario de vacunación esto es para el año 2019 solo quedaban algunas islas y algunos países chiquititos de Centroamérica que todavía no las habían incorporado ¿no? en cuanto a la mortalidad en las Américas es un poco menor que la global que vimos antes de la neumonía neumocóxica la mortalidad es del 6 la letalidad del 2% y llegamos al 27% en la meningitis bueno ¿cómo vamos a diagnosticar las infecciones neumocóxicas? depende como siempre cuál sea el cuadro clínico en cada caso en el caso de una neumonía la muestra de elección va a ser el espunto y si hay síntomas sistémicos y la probabilidad que la bacteria haya hecho bacteriemia el hemocultivo ¿no? en el caso de la otitis la otitis en general la otitis media aguda no se cultiva salvo alguna alguna situación bastante particular como puede ser que haya una ruptura de membrana timpánica o que haya algún signo bastante particular en general si no se hace tratamiento empírico y en el caso de meningitis neumocóxica la muestra de elección es el líquido cefalorraquidio más el hemocultivo también en ese caso en el examen directo vamos a ver los diplococos gran positivos lancolados es muy frecuente ver también la importante respuesta inflamatoria que decíamos antes gatillada por la pared en el líquido cefalorraquidio podemos detectar los antígenos capsulares todas las bacterias que producen meningitis son capsuladas porque justamente hacen bacteriemia por ello y por eso llegan al líquido cefalorraquidio por eso existen kits comerciales que detectan antígenos de bacterias capsuladas en líquido cefalorraquidio naumo meningo ecolica 1 en neonatos listeria hemophilus influenzae tipo B entonces nos va a permitir ver de cuáles de los capsulados es el que está presente en el líquido cefalorraquidio pero esto no quita la necesidad de hacer un cultivo de esta bacteria porque necesitamos poder hacer la prueba de sensibilidad porque como dijimos es una bacteria que tiene la posibilidad de adquirir resistencia antibiótica entonces necesitamos hacer pruebas in vitro para poder chequear si el tratamiento que estamos instaurando en el paciente va a ser efectivo o necesitamos reverlo en cuanto a la prevención esta bacteria vimos que produce infecciones graves como la neumonía y la meningitis y que a su vez la mortalidad se puede ver agravada por el hecho de que pueden ser tratarse de cepas resistentes a los antimicrobianos por lo tanto las medidas de prevención son claves en en este tema ¿no? existen dos vacunas neumocóxicas una vacuna polisacárida polivalente que es la que se conoce como neumo 23 porque incluye 23 serotipos de neumococos y la vacuna conjugada que es la 13 valente o prevenar 3 que obviamente protege contra 13 serotipos de neumococos bueno la vacuna polisacárida polivalente puede predecir ahora les armé una tablita con esto evita un gran porcentaje casi el 90 de infecciones graves enfermedad invasiva neumocóxica pero ¿cuál es la contra que tiene esta vacuna? que el antígeno el inmunógeno es un polisacario los polisacáridos son antígenos independientes por lo tanto van a generar una respuesta sin memoria inmunológica y una respuesta de tipo IgM únicamente de corto plazo no va a durar demasiado por lo tanto si bien es una vacuna que protege contra un montón de serotipos hay un grupo de pacientes que no van a responder adecuadamente ¿sí? por ejemplo los menores de 2 años que es uno de los grupos que necesitamos proteger porque hacen justamente enfermedades invasivas por neumococos y graves entonces por eso existe otra vacuna que es la Tesevalente es la vacuna conjugada en la cual a este polisacárido capsular se lo conjuga con un carrier proteico ¿sí? generalmente es un toxoide entonces cuando yo combino un polisacárido capsular que es un antígeno T independiente con un carrier proteico lo convierto en un antígeno T dependiente ¿sí? y por lo tanto son los mejores antígenos los mejores inmunógenos podríamos decir y va a desencadenar una respuesta inmune sumamente eficiente con memoria inmunológica y con una duración en el tiempo esta vacuna por supuesto es apta para aplicar a menores de dos años de hecho figura en nuestro calendario de vacunación a los dos cuatro y dos doce meses también se administra en inmunosuprimidos y algo importante es que en inmunosuprimidos se usan esquemas combinados de las dos se administra primero la conjugada y después la polisacárida polivalente o sea la prevenar 13 primero y la neumo 23 después esta es la tablita que les decía en la cual se ven todas las diferencias entre la vacuna polisacárida y la vacuna conjugada que es un poco lo que dijimos recién pero bueno con más detalle y es importante esto de los esquemas combinados creo que lo agregué así lo puse acá si bien están en el calendario está la la conjugada en los lactantes en los mayores de 65 ya figura secuencial la 13 valente es decir vacuna conjugada y posteriormente la neumo 23 y después hay esquemas secuenciales específicos de acuerdo al tipo de factor de riesgo que tengan los pacientes esto no se lo tienen que saber de memoria si saber que se aplican estos esquemas secuenciales y que hay particularidades que obviamente tienen que conocer aunque no de memoria porque aparte estas recomendaciones cambian pero saber que existen y que bueno tienen que recurrir a en cada caso particular que ustedes tengan en el consultorio chequear qué es lo que corresponde o cómo corresponde inmunizar a cada tipo de pacientes por último otro grupo de streptococcus que nos falta ver que en su mayoría son alfa hemolíticos por eso están acá después del neumo son los del grupo viridans acá hay un montón de especies no las vemos por separado porque es es como una gran bolsa si es un grupo un grupo que involucra un montón de especies a diferencia del neumo forman cadenas más largas esta es una característica en muchos casos son cadenas más largas algunos de estos viridans son digamos no los podemos agrupar con la clasificación del ansiel la mayoría hay algunos que son del grupo D ahora vamos a ver cuáles pero la gran mayoría igual que el neumo resisten la clasificación del ansiel son muy difíciles de identificar es muy difícil ponerle nombre por eso habitualmente hablamos de grupos grupo sangre grupo enginoso grupo enitis algún grupo está más involucrado en la producción de caries otro en la producción de abscesos otros en distintas afecciones son flora normal de boca tracto gastrointestinal tracto respiratorio superior y genito urinal qué cuadros clínicos pueden dar bueno como están en la boca y en el tracto gastrointestinal pueden dar bacteriemias transitorias después de procedimientos invasivos ya sea odontológicos o intestinales el grupo mutans está involucrado en la etiología de las caries el grupo sanguis y el grupo bovis si están involucrados en las endocarditis cuando estos hacen bacteriemias tienen como una atracción por las válvulas cardíacas y pueden generar una infección valvular una endocarditis bacteriana que es un foco endovascular es una infección muy grave porque tenemos la infección en el torrente circulatorio y en el corazón nada menos entonces esta es una infección grave y también sobre todo el grupo anginosus puede generar abscesos profundos abdominales y demás bueno después pasamos a este a este grupo que es un género aparte ya no son streptococcus son enterococcus porque vamos a ver que presenta algunas particularidades forman cadenas cortas también cocos positivos en cadenas cortas ¿qué características tienen? bueno una diferencia con los streptococcus es que toleran concentraciones altas de cloruro de sodio y que algunas especies son móviles todos los streptococcus eran inmóviles algunos enterococcus son móviles entonces esa también es una de las cosas que hace que sean grupos diferentes con respecto a la clasificación del ansiel son grupos D del ansiel tienen un carbohidrato particular y pueden ser alfa beta o gama hemolíticos si son bacterias que forman parte de la flora normal de la piel del tracto gastrointestinal o del genito urinario y lo importante de este género a diferencia de los streptococcus es que a diferencia de aquellos no tienen tantos factores de virulencia lo que sí tienen es una resistencia natural a los antimicrobianos muy alta son per se muy resistentes a los antibióticos ocupan un nicho gastrointestinal donde intercambian estos genes de resistencia que poseen naturalmente y esto los convierte en importantísimos patógenos oportunistas sobre todo en ámbitos nosocomiales en el ámbito nosocomial los pacientes están sometidos a tratamientos antibióticos la flora intestinal sensible a esos antibióticos muere y estas bacterias que son per se más resistentes ocupan ese nicho entonces la flora intestinal se enriquece en estas bacterias que son resistentes a los antimicrobianos y son oportunistas porque estos pacientes que están hospitalizados pueden ser sometidos a procedimientos invasivos donde se disrumpen las membranas las barreras naturales por cirugías por procedimientos X entonces estos patógenos que están oportunistas están en el intestino y no hacen nada ¿sí? por alguna disrupción pueden pasar a sangre a un tejido adyacente pueden invadir la vía urinaria producir una infección urinaria y se convierten en esto en patógenos nosocomiales oportunos que generan infecciones difíciles de tratar porque como vamos a ver a veces hay pocas opciones terapéuticas porque son desde el vamos resistentes a un montón de antibióticos las especies más importantes clínicamente bueno la más importante lejos es enterococcus fecalis más del 90% de los aislamientos clínicos y fesium el 5% restante hay otras especies más bajas bueno clínicamente vamos al cuadro ustedes van al cuadro ¿qué nos pueden producir los enterococos? infecciones urinarias infecciones del tracto biliar infecciones de heridas abscesos intraabdominales bacteriemia septicemia y endocarditis y por último incluimos acá los peptococcus y los peptostreptococcus que son también cocos positivos en cadena cadenas largas como los viridans pero anaerobios esta es una coloración de gram fíjense que si bien son gram positivos algunos están como perdiendo el colorante ven que no son gram negativos son gram positivos que están como a veces le llamamos gram variable a eso como que pierden la capacidad de retener el color violeta en el gram esta es una particularidad de los anaerobios el oxígeno los mata es inmediato nosotros si queremos cultivar estas bacterias tenemos que generar atmósferas anaerobias en jarra o en cabinas al contacto con el aire se mueren estas bacterias ¿cómo pueden ser patógenas nuestras si son anaerobias estrictas? bueno en nuestro organismo hay miles de rinconcitos donde se genera anaerobiosis ¿sí? la boca es una de ellas hay miles de recovecos entre la encía los dientes en donde el oxígeno no llega son cuevitas muy pequeñas en donde el oxígeno no llega ahí proliferan estas bacterias ¿sí? entonces en contacto con el oxígeno cuando yo las quiero hacer crecer o cuando saco el material clínico y lo manipulo empiezan a morirse y por eso es que dejan de colorearse con el gram y los veo así bueno son cocos rampositivos anaerobios las bacterias anaerobias no toleran el oxígeno es decir no tienen no usan el oxígeno como aceptor de electrones en la cadena respiratoria o no tienen cadena respiratoria por lo tanto el oxígeno las mata requieren atmósferas anaerobias medios de complejo medios complejos de crecimiento otras vitaminas otros nutrientes ¿no? son difíciles de identificar porque son difíciles de cultivar forman parte de la flor normal de piel y mucosas en nuestra piel y mucosa hay rinconcitos donde microambientes donde hay anaerobiosis y allí viven son patógenos oportunistas y generalmente ocasionan infecciones endógenas no es que el anaerobio viene de afuera pero se me infectó una muela y ahí va a haber anaerobios una peritonitis secundaria en muchos casos también puede haber anaerobios entonces son infecciones después de una cirugía ginecológica si venimos partimos de mucosas en donde están los anaerobios y una infección a raíz de un procedimiento generalmente los vamos a encontrar generalmente son entonces infecciones endógenas mixtas o polimicrobianas tales como accesos infecciones de heridas o peritonitis bueno con esto entonces damos por terminado este teórico de streptococcus enterococcus y cocos positivos en cadena anaerobios espero que les haya sido útil que hayan entendido que les sea válido para completar el cuadro después de entender un poco cómo es la patogenia de estas bacterias cualquier consulta duda que les surja al verlo al estudiarlo estoy para ayudarlos disponible así que me pueden escribir o me pueden encontrar en la cátedra bueno hasta la próxima que les haya